En Japón, en época de samurái, había un shogun que dominaba un territorio. Tenía tres hijos. Cuando pasa el territorio a sus hijos, quería dividir entre tres. Entonces su papá, o sea, shogun, decía, traiga la flecha cada uno, cada uno su flecha. Uno, pum, es fácil romper, cuando tres flechas, difícil de romper. Es decir que ustedes tienen que estar bien reunidos, contra cualquier dificultad. Bien reunidos, reunidos. Caso concreto, resultado bueno, es tranchacolar, que volvemos otra vez a decir, ahí está, todo reunión, todo reunión. Cada uno su sacrificio que hace, reunión. ¡Gracias! ¡Gracias!